Vamos a cambiar el tono de las noticias, amigos televidentes, porque este fin de semana los marcas estuvieron al acecho. En la urbanización San Eloy robaron 50 mil soles al conductor de una camioneta, mientras que en la rinconada también se llevaron una fuerte suma de dinero a balazos. Vamos a verlo. El reloj marcaba las 8 y 24 de la noche de este último viernes. El conductor de esta camioneta ingresó a su cochera de lo más tranquilo, sin sospechar que era seguido por una banda de marcas. ¡Vamos! La víctima pidiendo apoyo a la Policía Nacional corrió tras el auto blanco donde estaban estos tres delincuentes que ingresaron a la avenida Fátima, con dirección a lo que es Usares de Junín, donde se desperdió el rastro. El asalto ocurrió en la urbanización San Eloy y los delincuentes se habrían llevado 50 mil soles. Como es comprensible, la víctima evitó declarar ante la prensa, pero los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad que se vive en esta zona de Trujillo. ¿Se siente inseguro usted acá? No, que estamos inseguros acá. Sí. Estamos inseguros. ¿Qué delitos son los que se cometen con frecuencia en esta zona? El secuestro, el robo, como siempre. Sí, ¿no? Eso es lo que hay, lo primero. Eso es lo que hay que batir. Eso viene de años. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los congresos? ¿Qué hacen los congresistas? ¿Qué hace la presidenta? No hace nada. ¿Se sienten seguros ustedes a caminar por la calle? No, nada. Nada seguros. Ahí te veo cogiendo el bolso ahí para que no te lo arregues. Sí, escondiendo el celular, todo, ¿no? ¿Y la presencia, por ejemplo, de la policía, el serenazgo por esta zona? No he visto, no. Las imágenes de este asalto ya están en poder de la Policía Nacional. Aunque dos de los delincuentes usan mascarillas para cubrir su rostro, el conductor del automóvil blanco con lunas polarizadas no. Y cuando baja a cambiar la placa, quedó expuesto. Lamentablemente, este fin de semana no fue el único asalto de marcas que se registró en Trujillo. Hubo otro con mucho más ferocidad en la urbanización La Rinconada, donde los vecinos reportaron hasta disparos. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir la inseguridad ciudadana cada día más aumenta frente al estado de emergencia que nos encontramos?